Tenemos algunas declaraciones que ha recogido el equipo de Canal N por parte de estas personas que denuncian haber sido agredidas por personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima. Vamos a ver si podemos escucharlas. ¿Qué fue lo que pasó? El día de hoy, nosotros, el colectivo del Cielo Revocatoria, hemos estado haciendo una caminata pacífica, regalando pulseras a la gente que nos acepta, sintiendo que Lima Metropolitano está a favor de la revocatoria, que sienten la ineptitud de una gestión mal realizada. Hemos estado a la altura, ya cuando hemos estado a la altura de la cuadra 10 y 11 de la avenida Arequipa, dos camionetas, ocho serenos nos agreden. Simplemente le acercaron a nosotros a preguntarles por qué estaban sacando letreros del sí y no lo estaban sacándoles del no. Nosotros nos hemos acercado tranquilamente, mujeres, parte del colectivo del sí a la revocatoria, porque las mujeres le hicimos sí a la revocatoria, y automáticamente nos empezaron a agredir, por simplemente hacernos a un lado, por no querer contestar a nuestras preguntas que le estamos realizando. Ahí está la violencia. Ella, la caliza Zona Villarán, dice no a la violencia de la mujer. Yo le digo sí al respeto de la mujer. Acá está su no a la violencia. Adicional a esto del golpe, ha habido un robo, que sí es robo de mis documentos, de mi billetera. No doy al dinero, sino al acto, porque, bueno, documentos de identidad los podemos sacar, gracias a Dios. Pero el hecho, ¿con esas personas trabajas, se alcaldiza Zona Villarán? ¿Con esas personas dices tú que trabajas y esas personas te hacen tu campaña del no? Nosotros no manejamos campañas millonarias como ellos. No ponemos un panel en la vía expresa o en las avenidas principales millonarios. Nosotros trabajamos así, campo a campo, mano a mano, regalando una pulsera, poniendo, porque la gente se acerca a nosotros y nosotros sentimos que Lima está a favor de la revocatoria, porque nos pide por favor que la saquemos, porque ellos quieren una Lima mejor.